Caen de manera preocupante las ofertas de trabajo que gestionan programas de empleo como el de Cáritas. En lo que va de año han ayudado a encontrar empleo a casi medio millar de personas. En parte gracias a cursos de formación ocupacional que consiguen la inserción laboral del 35% de sus alumnos. Pero ya están sufriendo los efectos de la crisis del coronavirus en sectores como la hostelería. Este año la verdad es que el verano las ofertas de empleo han descendido notablemente. Y entonces se ha podido insertar mucha menos gente que en otros años. Pero claro, todo es debido a la pandemia que nos azota. A esto hay que añadir además que la necesidad de las familias sorianas se ha incrementado en un 20% desde que comenzó la crisis sanitaria según Cáritas. Comenzamos con nuestro tiempo de información en esta jornada de martes. Llega la edición más internacional de Soria Gastronómica. A pesar de las dificultades se sigue manteniendo una cita de referencia en el calendario gastronómico que utilizará los inconvenientes de la pandemia como aliados para poder ampliar la participación y el seguimiento. Con ello aseguran que se logrará una programación más potente y de mayor calidad. Los habitantes de Arenillas conviven con constantes cortes de electricidad. Desde el municipio se muestran hartos con el deficiente estado de la línea eléctrica y piden soluciones. En deportes hoy estaremos con el único equipo ciclista de Soria formado hace tres años. Ni coronavirus puede con las ganas e ilusión de sus integrantes que están a punto de finalizar una temporada lastrada por una pandemia pero pensando ya en la que está por llegar. Y en cuanto al tiempo se avecinan cambios pero hasta el jueves disfrutaremos en toda la provincia del veranillo de San Miguel. Nubes y claros y temperaturas de hasta 25 grados centígrados. La consejera de Castilla y León de Sanidad, Verónica Casado, se ha referido a que la situación en la residencia de Torralba del Moral está en este momento controlada. También habla de la necesidad de unificar criterios en los protocolos de actuación para saber cómo intervenir en este tipo de casos y cómo también tratar todo lo que se está haciendo en cada una de las zonas específicas. Nosotros queremos que se avance un poco a la hora de definir umbrales. ¿A partir de qué momento nos preocupa y tenemos que hablar en nuestro caso con los alcaldes o tenemos que pedirles que hagan determinados bandos? ¿Cuándo tenemos que empezar? ¿A partir de qué momento debemos empezar a establecer otro tipo de medidas? ¿O cuando realmente ya estamos en una situación en la que las medidas tienen que ser restrictivas? Hoy se ha referido a la necesidad de que la Junta de Castilla y León informe de cómo se está actuando en los centros residenciales de ancianos. Piden que se expliquen cómo funcionan los equipos COVID Residencias y también qué protocolos están siguiendo en este momento para controlar la pandemia. Y que nos digan si va a haber traslados de la residencia, qué equipos COVID están medicalizando o atendiendo médicamente la residencia y qué seguimiento y qué inspecciones se han realizado en las últimas semanas y meses en las residencias de esta provincia para que todos nos quedemos más tranquilos. La crisis económica del coronavirus no solo ha incrementado las necesidades de muchas familias soñanas un 20% más según los últimos datos de Caritas. También está provocando una caída preocupante en el número de ofertas de trabajo que gestiona su programa de empleo. En lo que va de año han ayudado a casi medio millar de personas en orientación e intermediación laboral. Vamos a ver un ejemplo de esa inserción que hacen a través de los talleres, uno de lengua y matemáticas y otro de limpieza. En lo que va de año Caritas está formando a casi un centenar de personas en Soria con cursos que incluyen prácticas que en algunos casos el coronavirus ha obligado a suspender. A nivel particular que teníamos muchas ofertas de empleo doméstico como internas o como externas o como en el tema de hostelería que también en verano teníamos bastantes ofertas de empleo, este año la verdad es que el verano las ofertas de empleo han descendido notablemente. Juana Marta es dominicana y participa en un curso de limpieza de mobiliario y superficies. Creo que hay muchas posibilidades para mis años, para mi edad, porque a todo el sitio que he ido me miran y piensan, esta señora por sus años quizá no dé la talla. Mujer y de entre 35 y 49 años es el perfil mayoritario de estos cursos, también inmigrantes que esperan protección internacional como Héctor. Yo que soy un hombre me gustaría mucho tener la oportunidad de hacer el curso de vigilancia, entonces son puertas que se abren para uno poder realizar otros, llegar a otros niveles. De media estos cursos tienen una inserción laboral del 35%. En las prácticas muchas personas ya incluso se quedan a trabajar y entonces pues claro es que es el mejor escaparate para que te conozcan. Formación ocupacional que cambiará el año que viene para adaptarse a la nueva realidad que el COVID está dejando en el mercado laboral. Y citando datos de la Cámara de Contratistas, el Partido Socialista de Soria cifra en 66 millones de euros la licitación pública en la provincia de Soria entre enero y agosto. De esta cifra, el 79% correspondieron al Estado, el 13% a la Administración local y el 8% al Gobierno autonómico. Por eso, los socialistas acusan a la Junta de Castilla y León de ejercer el abandono institucional con Soria. También cargan contra la Diputación Provincial. Porque desde luego la ciudadanía sí ha estado en los últimos meses a la altura, a la altura en esta pandemia. Y desde luego espera y merece una respuesta mucho más ágil y mucho más real. En materias, como decíamos antes, como educación, servicios sociales, salidos autónomos, sanidad. Y esa respuesta sí se la ha dado, y a nosotros nos parece que sí se la ha dado el Gobierno de España. Pero no, desde luego, el Partido Popular. El Congreso Soria Gastronómica se mantiene a pesar de la pandemia. Se desarrollará en formato online de forma íntegra y con un programa mucho más extenso que en ediciones anteriores. Un Congreso que utilizará las herramientas tecnológicas que están al alcance para hacer la cita más completa e internacional. Soria Gastronómica vivirá su edición más atípica, virtual e internacional. De hecho, contará con la participación de chefs, científicos e investigadores, profesores y universitarios llegados de ocho países diferentes. Lo harán en una edición que convierte las limitaciones de la pandemia en verdaderas aliadas. Lejos de restar calidad al programa del Congreso, pensamos, y así lo he comentado antes, que nos ha permitido crear una programación más ambiciosa, más internacional, más potente y de mayor calidad. La chef francesa con restaurante en Estados Unidos Dominique Caen, con tres estrellas Michelin, recibirá el reconocimiento internacional Micología Castilla y León. Y también tendrán representación países como Portugal, Canadá, México, Japón, China, Nueva Zelanda y Francia. Además de, por supuesto, España y los recursos naturales de la provincia de Soria. Castilla y León y Soria son totalmente protagonistas. Es un congreso difícil, pero es un congreso también importante porque también tiene que servir de revulsivo a uno de los sectores que peor lo está pasando en estos momentos, que es la hostelería. La cita será del 5 al 27 de octubre en 13 sesiones temáticas que podrán seguirse por Internet. Un congreso que debe servir como revulsivo a un sector en el que el presidente de Diputación ha pedido unidad. Veo también, no sé, con disgusto en los últimos años que se está dividiendo el tema de los cotos, que al final en los ayuntamientos no hay la unidad que en un momento hubo. También me gustaría hacer un llamamiento a esa unidad. Y, por supuesto, respeto a la hora de explotarlo y al utilizarlo como el gran recurso turístico en el que se ha convertido. Y continuamos hablando de recursos naturales de nuestra tierra. Bodegas Gormaz pondrá en marcha a principios del año que viene un proyecto de no turismo. Será el único en la provincia y para ello la bodega realizará una inversión de un millón de euros. Con él pretenden dar a conocer todo lo relacionado con la elaboración del vino Rivera de Duero. Hace ya 100 años abrimos nuestras puertas, puertas que nunca se han cerrado. Desde entonces, más de 5.000 clientes, trabajos repartidos por todo el mundo y cientos de experiencias que nos permiten a día de hoy seguir a la vanguardia de la tecnología y desarrollo industrial. Tamesa. 100 años. Mucha vida. En Bodegas Gormaz muy pronto se podrá conocer de primera mano el proceso de elaboración de los vinos de pago. Vamos a hacer una nave de elaboración muy especial con depósitos pequeñitos para hacer vinos de parcelas, microvinificaciones, con lo cual la uva será depositada en el depósito a través de la gravedad, a través de unos depósitos ovis, sin usar ningún tipo de medio mecánico ni físico para que la uva conserve todas sus características de cómo viene en el campo. A partir de ahí se podrán visitar los depósitos más antiguos de la bodega. Son de hormigón y se instalaron aquí en los años 70. Esta iniciativa ha surgido porque los turistas lo demandan cada vez más. Quieren ver una bodega y lo más cercano que tienen a nivel de no turismo les tenemos que mandar a la provincia de Burgos. Así que una vez finalice la vendimia esperan terminar estas nuevas instalaciones, en las que también habrá espacio, por supuesto, para probar los caldos. Pasaremos por la nueva tienda y finalizaremos con la sala de catas para catar los distintos vinos que elaboramos. Y diferenciar así los matices entre el crianza, el roble y el reserva de la marca más conocida de este grupo, la doce linaje. Diputación y Patrimonio estudian soluciones para la calzada medieval hallada en las obras del Puente de Langa. Tal y como les adelantábamos la pasada semana, la aparición de estos restos obliga ahora a modificar la hoja de ruta en el plan de actuación. Desde el Ayuntamiento defienden la construcción de un puente alternativo, como los construidos por la Unidad Militar de Emergencias, para dar solución temporal al tránsito agrícola de la zona. Ahora será Patrimonio quien tenga el poder de decisión sobre el futuro del puente y de las ruinas halladas en función a su relevancia histórica. Por el momento, los trabajos impulsados por Diputación se centran en consolidar la estructura del puente con el fin de devolverle su capacidad de resistencia, ya que la base se encuentra más dañada de lo que se creía en un principio. Y lo que sí hemos observado y nos hemos encontrado es que la base del puente está más dañada de lo que en un principio habíamos previsto. Tenemos un empedrado con el que no contábamos en la parte de la calzada del puente y ahora estamos en manos de Patrimonio en el que se va a catalogar lo que aquí ha salido y tenemos que ver qué solución le damos a partir de aquí. Continuamos en la provincia. La localidad de Arenillas denuncia el deficiente estado de la línea eléctrica que suministra a la población. Sufren constantes cortes que pueden durar hasta 12 horas y demandan a la compañía una solución que nunca llega. La localidad de Arenillas denuncia el deficiente estado de la línea eléctrica que suministra la población Sufren constantes cortes que pueden durar hasta 12 horas Y demandan a la compañía una solución que nunca llega Van de ahí una tormenta pero rápidamente se corta con la tormenta No aparece nadie hasta que a ellos les parece Y nosotros aquí pues aguantando Esto lo tienen que mirar y arreglar Pero así, radicalmente El problema se agrava para tres de sus 53 vecinos Deben dormir con un respirador Y los cortes de luz hacen que pasen noches enteras en vela Tú puedes dormir, vas a dormir y tú estén toda una especie de parada respiratoria y te despiertas al dormir Cuando se va la luz me quedo totalmente, como me quedo dormido me voy al otro mundo A nivel material son muchas las ocasiones en las que han debido tirar alimentos de sus congeladores A veces se ha tenido que tirar cosas, o consumirlas muy rápido o cocinarlas Desde el ayuntamiento denuncian cada incidencia a la compañía Pero la única solución sería cambiar el cableado y los postes El tendido eléctrico es muy antiguo El mantenimiento que hacen es el mínimo imprescindible para que funcione la red Desde la compañía eléctrica anuncia que hay prevista una inversión de más de un millón de euros Para la mejora del servicio de la zona Y que seguirán haciendo un importante esfuerzo en labores de mantenimiento Música de calidad y adaptada al gran público Esta es la propuesta de Medina Celillas que se celebrará del 10 al 12 de octubre El Palacio Ducal de Medina Celillas acoge tres conciertos que buscan dar impulso cultural y turístico a la localidad Con un viaje por la historia y por la evolución de este estilo musical Quizás en la España vaciada hacen falta actos parecidos a lo que hacemos Es decir, dinamizar Había que organizar un festival de jazz en Medina Celillas Y siendo el primer Medina Celillas Tenía que estar basado en un jazz, podríamos decir, entre comillas, asumible El arqueólogo Juan Zuzaya Estabel es el protagonista del último número de la revista de Soria El contenido monográfico de esta publicación recoge todas las vivencias del hispano-colombiano En nuestra provincia, exdirector del Museo Nomantino Fue uno de los impulsores de la arqueología medieval en Soria Tuvimos una magnífica suerte de que Juan Zuzaya estuviera en Soria Que Juan Zuzaya estudiara lo que hizo en Soria Que estuviera en el Museo Nomantino Y fue la persona que inició la arqueología medieval en nuestra provincia Fundamentalmente con trabajos en Numancia Llegamos ahora al tiempo de deportes y comenzamos con novedades en el Club Deportivo Numancia Admonio acuerda la rescisión de su contrato con el Club Deportivo Numancia para recalar en el UCAM Murcia Aunque desde la entidad afirmaban que buscaría ofertas en segunda división Finalmente el central militar en el UCAM Murcia de segunda B El defensa se marcha tras una temporada en Numancia marcada por las lesiones Y tras participar en ocho encuentros coincidiendo con la recta final de la segunda división Llevan tres años pedaleando por la provincia y compitiendo en la categoría Master 30 y 40 Es el equipo ciclista de Soria a punto de finalizar una temporada lastrada por la pandemia Afrontan con ilusión en la que está por llegar Ni el fuerte viento puede con estos amantes de las dos ruedas que conforman el único equipo ciclista de Soria Habíamos competido en categorías inferiores y cuando pasamos unos años competimos en carreras Master así pero individualmente Entonces nos juntamos los corredores de Soria y dijimos ¿por qué no nos juntamos en un equipo? Y entonces de ahí surgió el equipo de Leclerc De esto hace ya tres años, tiempo en el que han conseguido algunos trofeos sin contar esta temporada con solo dos carreras como el campeonato de España en Mallorca Eran 140 kilómetros y eran vueltas a un circuito de treinta y tantos Y se me daba, o sea vamos, que me venía bien a mis condiciones porque era así de subidas cortas No eran puertos muy largos que yo soy un poco más explosivo y tal Y se me daba bastante bien y tenía ilusiones y no lo hice mal y le decimos esto De momento son una decena de corredores pero quieren fomentar el ciclismo en otras categorías Nosotros deseando crecer y que vengan a lo mejor chavales, que vengan chicas Este es uno de sus últimos entrenamientos antes de empezar los merecidos meses de descanso Para recuperar fuerzas e ilusión y afrontar las competiciones que están por llegar a partir de febrero Y la campaña deportiva del Ayuntamiento de Soria se reduce prácticamente a 50% El consistorio saca 3.452 plazas con un presupuesto de 277.000 euros Y reduce los aforos a la mitad para cumplir con la normativa actual Comenzará en el próximo 19 de octubre y confirman ya que las actividades para menores de 12 años quedan canceladas Si no iba a haber actividades trascolares en los colegios, que no tenía mucho sentido Si, bueno, había que hacer todo esto, los grupos burbujas, etc. Pues no tenía mucho sentido que luego nosotros del Ayuntamiento favoreciésemos esas actividades Y que, bueno, dadas circunstancias, pues se ha suprimido la campaña para menores de 100 años Ahora, cada fin de semana, podrás encontrar en tu kiosco El Día de Soria con su nueva oferta editorial Las revistas XL Semanal y Mujer Hoy al precio de siempre Solo dos euros Recuerda, todo el fin de semana, El Día de Soria, tu periódico Se adecinan cambios en el tiempo, pero llegarán a partir del jueves De momento, mañana nos espera una jornada propia del veranillo de San Miguel Conectamos cuando gestionas tu negocio fácilmente Conectamos cuando mueves tu dinero desde cualquier lugar Conectamos cuando sabemos que esto es solo el principio Una nueva forma de conectar contigo Conectamos con tu lado digital Caja Rural de Soria Conectados al futuro Recorremos ya la provincia de Soria en una jornada en la que se mantienen las temperaturas En el Moncayo, las mínimas sufren un ligero ascenso hasta los 8 grados en un día de nubosidad en evolución Llegando al centro norte, los cielos soleados irán dando paso a los intervalos nubosos Aunque en el norte, será donde los cielos se mantengan más despejados Con mínimas que seguirán en torno a los 6 grados en localidades como San Pedro Manrique Si miramos la comarca de Pinares, el sol seguirá dando una tregua con máximas por encima de los 20 grados En San Leonardo de Yagüe, el termómetro ya sube a 23 Y en la Ribera y el Burgo, se llega ya hasta los 25 grados Por aquí aparecen de nuevo los intervalos nubosos, aunque las máximas alcanzan 26 grados en Almazán Llegando al sur de la provincia, Arcos de Jalón marcará incluso 27 grados A pesar de que las mínimas estarán en 8 grados Mirando a Soria Capital, las temperaturas oscilarán entre 4 y 23 grados en una jornada Sin muchos cambios en la que irán apareciendo las nubes De cara a los próximos días, las lluvias podrían llegar a partir del viernes Aunque para el jueves se espera ya un descenso brusco de las temperaturas máximas Y despedimos hoy nuestro tiempo de noticias mostrándoles algunas de las obras de arte Que se pueden disfrutar en el Espacio de Arte Monreal de Soria Por un lado, las esculturas en memoria de las víctimas de la pandemia Hechas por el soriano Eduardo Mazariegos Y por otro, una muestra de pañuelos realizados en seda natural También inspirados en el coronavirus Diseñados por Lucas Osorio Arte muy diverso en el escaparate de esta joyería De que podemos disfrutar hasta finales del mes de octubre Con estas obras nos despedimos por hoy Como siempre, gracias por estar ahí un día más Acompañándonos en nuestro tiempo de noticias aquí en la 8 Soria ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!